La punta de los boletos. Boletos jugados de ganador 718, el pozo 890 con 30, para la exacta 460 los boletos, el pozo 560 con 40, para la exacta 948 los boletos, el pozo 2.894 con 40. ¡Hay campana! ¡Dilagada! ¡Soleta también ahí se pone en marcha, van a abarcarle y dirigirle el camino a estos clasificados, Autor, Glenda, Vax Transcendente, Carina, Piretos y Chaplines, van rumbo al punto de partida que indicará los 1.609 metros, bandera roja en alto, largaron la quinta carrera, clásico, hubo corto, intendente 3 de Cerrino. ¡Bienvenido el pinto, la de la verdad, hoy enero, esto hay un ratito, en la segunda colocación, Lovenda, Vax Transcendente, Chacopines, mantras, la de la castilla, Maldrano, Ática, Karina, Tras presidente, Piretos y Arrán Lofts, el favorito autor. Los participantes van a tomar contacto con el primer copo, el básico Daniel Analíche, con Aluendas, con pata, los demarcan y poniendo ritmo a la competencia, los primeros metros. en la segunda colocación lo viene haciendo Hernán Capone con Glenda en la tercera colocación abrigado por los de la cinta Chaplin en la cuarta colocación viene haciendo Kalina en la cinta acciona tras un 20 más trago hace Tireco se quieren agrupar el primero al cuarto cuando van a tapar contando sobre los últimos mil metros de carrera y el cambio los puestos en guardia alguien está alzomado no se marcan y poniendo ritmo la competencia corriendo con ventaja sobre Glenda en la tercera colocación corre por el lado y en la tercera de la pista Chaplin y a su costado lo hace el ejemplar Karina va a estar lo hace trascendente los participantes van a tomar contacto sobre el último codo siempre alivio el sexto marcando el punto y poniendo ritmo la competencia en la segunda colocación hace Chaplin que corre a paredo con Glenda quiere ganar terreno Karina va a estar lo hace trascendente los participantes van a tomar contacto sobre la mitad del último codo imponente alivio el sexto va enseñando el camino en la segunda colocación hace para el centro a Glenda en la tercera Chaplin en la cuarta lo hace Karina en la quinta trascendente se apretan a volcar el ingreso al giro dirección final 400 metros en el centro de la corte pico mando a Glenda del estiponario y el sexto va en la delantera que viene a Glenda Chaplin presidente Karina 250 metros en el centro de la corte pico siempre en la delantera pero no se da que el sexto pico Chaplin Glenda autor presidente 200 metros en el centro de la corte pico Glenda con la delantera por el sugerimiento señor autor en la cuarta en la cuarta de la corte poco más de la corte pico por el centro de la corte y el pará por el alto de la corte de la corte pico poco más de la corte y el autor parte de la corte de la corte uno dos tres dos 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 cuatro ocho y el doctor parque de la corte bien